Internacional, India. El Gobierno de la India premia a Caritas por su labor sanitaria durante la pandemia. Caritas India ha sido galardonada como la mejor ONG de atención sanitaria en el país. El premio, concedido por el Ministro de Salud del Gobierno hindú, destaca la contribución que la institución caritativa católica está realizando en el país durante la pandemia de COVID-19. Harsh Bhartahan, Ministro de Salud y Bienestar Familiar de la India, entregó el galardón durante la ceremonia por los premios Health Jiri India Today. Los premios comenzaron en 2015 con el apoyo del Gobierno y se suelen llamar los premios Safajiri, pero este año se cambió el nombre para honrar a los guerreros de la corona del país. Los católicos representan menos del 3% de la población de la India y el premio es una señal del enorme papel que la Iglesia tiene en los sectores de bienestar social y salud del país. Dedico este premio a todos nuestros guerreros, trabajadores de la salud y voluntarios de COVID en diferentes partes del país a nivel comunitario e institucional, dijo el padre Paul Mungiele, director de Caritas India. Nos da más valor y una mayor motivación para seguir adelante con nuestra misión de amor y cuidado, incluso en medio de nuevos desafíos. Nos sentimos realmente humildes por recibir este honor, añadió el presbítero.